Música Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Música El sol y la luna son los que me alumbran a mi El aire me da la fuerza para respirar y seguir Pero tu me robaste el arma Jugaste con mi amor como el que juega las cartas Ahora me vienes llorando Ay que yo doy mi pena por dentro Que me duela Ay yo la llevo dentro Ay dentro de mi pecho Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Música Y ahora que me he acostumbrado ya a vivir sin ti Aunque eso pa' mi es bata Respiro antes de ir y encontrarte por la calle Porque el amor que te tuve con solo mirarte me hace daño Me hice fuerte como el hierro porque el arma cuando duele Lo juro de la vida y vive como puede Me hice fuerte como el hierro Ay Fuiste como el hierro Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Si es que no hay razón ni nada más que hay quebrado Tu caricia poco a poco me está matando Dame una razón por la que no, dejalo Gracias por ver el video.